Ha concluido el Consejo de Ministros y Ministras Revolucionarios del Gobierno del Presidente Hugo Chávez, número 762, donde se aprobaron un conjunto de recursos debidamente aprobados por el Comandante Presidente Hugo Chávez. Ya algunos ministros informaron de algunas decisiones importantes. Se aprobó el decreto de creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, que es el nombre correcto que, de acuerdo a las orientaciones del Presidente, va a tener este ministerio y que ya el Ministro del Interior explicó suficientemente. De igual manera, como ya se informó, se aprobó un conjunto de traspasos administrativos dentro de los órganos competentes para el funcionamiento y honrar los compromisos con los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional y Descentralizada. Igualmente, se aprobaron 11 millones de horarios fuertes para la adquisición de un tomógrafo para el Hospital Militar Doctor Vicente Salia, destinado a incrementar la atención tanto del personal militar como del pueblo que ahora asiste a las instalaciones de salud de nuestra Fuerza Armada Nacional. También se aprobó recursos para incrementar la capacidad de distribución de la cantidad de 9 millones de bolívares fuertes del Correo del Orinoco, un instrumento destinado a difundir la información y el debate de las ideas como parte fundamental de las políticas del gobierno revolucionario. También se aprobaron 96 millones de bolívares para continuar con el proceso de liquidación y de jubilaciones de la extinta policía metropolitana. Ya también la Ministra del Interior, de Educación, perdón, aprobó los 500 millones de bolívares fuertes, aprobados por el Comandante Presidente Hugo Chávez, para cancelar y honrar las deudas del programa de alimentación escolar. También la Ministra de Educación informó sobre los traspasos de recursos necesarios para continuar con el servicio autoadministrado de salud del Ministerio de Educación. De acuerdo a instrucciones dadas por el Comandante Presidente, igualmente el Consejo del Ministro debatió en profundidad el tema eléctrico y sobre todo la obligatoriedad que tienen los organismos públicos, tanto de la Administración Central como de la Centralizada, de acatar las resoluciones que el Ministerio de Energía Eléctrica, con la autorización del Ejecutivo Nacional, publicó el día de hoy. Todos los ministerios, empresas públicas, institutos del Estado, deben ser los primeros, de acuerdo a las instrucciones del Comandante Presidente Hugo Chávez, en acatar estas medidas destinadas a hacer un uso racional y eficiente de la energía eléctrica con la finalidad de garantizar un servicio estable para todo el pueblo venezolano. De igual manera, el sector privado debe también acogerse a las normativas que han sido especificadas en las resoluciones de maneras por el Ejecutivo Nacional. Debatimos también el tema de la atención a los refugios, seguimos evaluando los avances, las dificultades, los problemas que todavía persisten en el refugio y las medidas para seguir afianzando el buen vivir de los compatriotas que están bajo el resguardo del gobierno de la Revolución Bolivariana. Finalmente, tocamos en profundidad un tema que instruyó el Comandante Presidente Hugo Chávez frente a las denuncias realizadas en el programa de televisión del día de domingo, en torno a la especulación, usura, mala praxis y también violación a los derechos humanos en algunas clínicas privadas. En tal sentido, y cumpliendo las instrucciones del Comandante Presidente Hugo Chávez, el Ejecutivo Nacional se pone a la disposición de la Fiscalía General de la República para avanzar en la investigación de las denuncias que allí se hicieron y de cualquier otra denuncia que los ciudadanos y ciudadanas tengan a bien desarrollar. Se nombró un equipo que va a coordinar el Vicepresidente Político Nicolás Maduro junto con la Ministra de Salud, la Ministra para la Mujer, la Ministra para la Educación Superior y el Vicepresidente para la Social, Héctor Rodríguez, con la finalidad de dar un cuerpo de recomendaciones al Jefe del Estado sobre esta materia. Vamos a hacer una revisión rigurosa de toda la legislación que regula el ejercicio de las clínicas privadas y sobre todo de los derechos que tienen los seres humanos que asisten a solicitar un servicio de salud. Se ha designado esta comisión por parte del Consejo de Ministros para hacer un estudio rápido, exhaustivo y dar unas recomendaciones al Jefe del Estado, al Presidente Hugo Chávez, para tomar las medidas fundamentales destinadas a salvaguardar la vida y la salud de los venezolanos y venezolanas que acuden al sistema privado de prestación de salud. Son los temas más importantes que se trataron el día de hoy en el Consejo de Ministros, siguiendo las orientaciones que permanentemente en estos días nos ha dado el Comandante Presidente Hugo Chávez de atender los temas más urgentes y más sensibles para el pueblo venezolano, preparándonos también para la conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia, asignándole tarea a cada uno de los ministerios, de las instituciones del Estado, para hacer de la conmemoración del 5 de julio un evento y un mes para la reivindicación de nuestra identidad nacional, para la reafirmación del orgullo de ser venezolanos, venezolanas, hijas de Bolívar y para asumir con mucha mayor moral y con mucho mayor coraje el coraje que necesitamos para seguir construyendo la Venezuela independiente bajo el liderazgo del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Chávez. Buenas noches.